Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Brian Guayatuma. Ahora probaremos 5 pianos para el Rizón 5. Más información de estos sonidos en la descripción. Primero tenemos el Motif XS Full Concert. Estoy utilizando un pedal para prolongar y ojo, estoy improvisando. Sin pedal. Con pedal. Siguiente piano tenemos del BST, del pianísimo. ¿Ven? O si no. Luego tenemos el Concert Gran Piano del Corte Tritón Lee o Estreme. Uno de ellos es tipo balada. Uno de ellos es there alguien. Tentado deines, laicha es barato. Tentado deines, la clase es barata. Tentado deines, la clase es barata. no podía faltar el piano M1 para acompañar ahí está el Dino Piano Dino Piano para baladas más información de estos samples chicos en la descripción saludos y que tengan un buen día bye bye Sous-titrage ST' 501